Hola amigos, hoy vamos a hacer una berrucilla que me regalaron unos amigos de aquí que andan al mar en Gurela, berruza de pincho, de anzuelo, les quería enseñar yo donde ve la gente de los sanisaques, que dice que es el sanisaques, esto que es el sanisaques, eso les pasa por comprar pescado barato que tienen los comerciantes, hay mucho 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 tiempo y el bicho sale a la luz, porque lo que es el sanisaques está casi todo en la panza, no en el lomo y no en el rabo, pero bueno, es en la barriga y en la barriga casi no tiene comida para comerlo, cuando vayáis a la pescadería le dices que os quite la panza y se les acabó, porque si como tuvieras el sanisaques en el lomo, eso quiere decir que ese pescado no es fresco, porque le dio tiempo a pasar de la panza al lomo, entonces vamos a utilizar un poquito de harina, perejil fresco, por favor dejadme unos de tonterías, compraros 50 céntimos de perejil, para esta receta, que si vais a comprar una merruza de pincho y después le metéis el perejil deshidratado, ya la cagamos, aunque sea casero, da exactamente lo mismo, perejil fresco, por favor, cebollita y ajo, el ajo es opcional, si quieres no se lo, si no te gusta el ajo no se lo eches, yo siempre echo un par de dientes, vale, porque a mi me encanta el ajo, pero esta receta no necesita ajo, hay otras recetas de salsa verde para la merruza, que si lleva ajo y no lleva cebolla, o sea, como veáis, vale, otro día haré la otra receta, que hay varias, hay muchísimas, cada uno, su tierra, unos guisantitos, también a poder ser que sean como mínimo conjalados, vale, de estos que vienen para cocinar ya, y una sartén o una olla bastante ancha, para que te coja los cachos sin que estén montados, el pescado es muy importante, que no se monte uno encima de otro, sobre todo de la manera que yo voy a hacer, vale, porque lo voy a hacer sin freír, sin freír el pescado, con la harina, vale, solamente le voy a poner la harina para que engorde, después la salsita y se cierre un poquito, pero ya veréis como voy a hacer, vale, es una cosa muy fácil, de hecho, solo voy a parar este vídeo para poner el trípode. Y bueno, mis niños, lo primero que tiene que hacer uno, es salir el pescado, y como siempre os digo, por favor, salar el pescado, a no ser que lo vayáis a dejar en la nevera, como unas sardinas, que sabéis que se pierden, un día para otro, como, no sé, este pescado que tenéis en casa, y que no os da tiempo a cocinar fresco, y sabéis que va a estar un día o dos en la nevera, pero sí, aunque lo quitaréis del congelador, vale, lo descongeláis y lo saláis antes de cocinarlo, no antes, porque el sal al pescado, lo deshidrata, le quita el agua, yo os lo digo, porque es lo que hay, vale, muy fácil, ¿verdad? hasta ahora, muy facilito, ahora lo vamos a pasar por harina, pero primero, tenemos que ir a hacer lo de la harina, tenemos que ir a nuestra sardin grande, bueno, esto ya lo tengo medio calentito, ¿vale? mientras estuve picando la cebolla, lo puse ahí a fuego medio, para que se vaya cogiendo temperatura, y así no tengas que andar esperando, cuando tengas todo listo, ¿eh? ya creo que tiene bastante temperatura, hoy voy a ser generoso con el aceite, ¿vale? voy a ser generoso, el aceite tiene que estar por toda la paila, como mínimo un poquito, ¿vale? y ahí, vamos a echar nuestra cebolla, una cebolla grande, dos pequeñas, como se quiera, ¿vale? vamos a poner aquí, y vamos a pochar la cebolla, no voy a quitar el vídeo, por culpa de que os dije que, es una receta de, apenas 10 minutos, voy a echar un poquito más de aceite, ahí, y vamos a echar parte de nuestro, perejil, fresco, voy a dejar un poquito solamente, para, tirarle por encima, después se le hace falta, una receta súper fácil, ¿eh? y te vale para casi todos los pescados, ¿eh? siempre y cuando, no montes el pescado, eso es el consejo que te doy, si quieres montar el pescado, tendrías que freírlo, un poco, claro, si harina y huevo, o si huevo, o sea, darle color, nada más, ¿eh? no es freírlo, y después echarle una salsa encima, porque, es que el pescadú, yo veo gente que dice, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, bueno, para, para, no nos volvamos locos, ¿eh? que no nos volvamos locos, que eso no es así, el pescado no necesita tanto el tiempo, se hace más rápido que la carne, todo el mundo lo sabe, ¿eh? que a ti te guste más pasado, menos pasado, que no sé qué, que no sé cuánto, eso son de esto, no sé qué, si tostas, yo no digo un chicharrillo, de estos pequeñajos, que la gente lo comentara, o con espinas y todo, bueno, algo que no os dije, que voy a utilizar también, para esta receta, es un vino blanco, ¿vale? que ponemos, ponemos a hablar, y se nos va la pincha, y utilizáis un vino blanco, del que tengáis en la zona, ¿eh? yo, para mí, si me preguntas, dirán muchos, es un pecado echárselo, pero bueno, un albariño, bueno, le va muy bien al pescado, también hay otros vinos, por ahí, en la zona de España, hay vinos por todos lados, pero, un albariño, o un ribeiro, de estos buenos también, que los hay muy buenos, un gran ribeiro, un gran ribeiro, que tampoco no es, un godello, también es bueno, este tipo de recetas, os lo aconsejo, bueno, ahora es cuando, ya no lo quito, porque es lo que, lo que os voy a hacer, ya os lo dije, vais a pasar, vuestra merluza, o pescado, el que queráis, por ahí le quitáis el exceso, ¿vale? el exceso de eso, cuando lo sacudes así, pues se lo quitáis, porque esto, es para sellarlo, y es una base, quieras o no, esta es una base, de, de cocinar pescado, que vale para muchas recetas, ¿eh? a partir de aquí, hay muchas recetas, que se hacen lo mismo, con la cebolla, el ajo, o, o el ajo solo, y el vino, pero bueno, yo esta, es una receta, que me acuerdo mucho de ella, porque, gracias a ella, gané un gran amigo, en Madrid, que vino un día, a mi casa, que era de aquella, un restaurante, y, y me dijo, que quería comer pescado, prezo, como sabéis, en Mural, y en Cielo, el que no lo sepa, hay muchos barcos, que pescan, saldrá, que se lo van a las manos, ya está, sigo con el cuento, os decía, que en Mural, y en Cielo, hay muchos barcos, de pescado, y al sol, y al suelo, que no tiene que ver, la pesca del suelo, por no despreciar, o sea, por despreciar, al arrastre, o a la volante, pero, es distinta manera, de que el pescado, llegue al barco, una cosa, es que ya llegue muerto, y otra, es que llegue vivo, y al al suelo, llega vivo, vale, yo aquí, es donde le he hecho, la pimienta, un poquito, vale, porque hay quien se le ha hecha, pimienta verde, pero a mi la pimienta verde, no me gusta, y, le he hecho los ranitos, ahí, para quedar bien, bueno, veis, no, ahora, con un tenedorcito, le tenéis que dar la vuelta, y os queda este blanco, ¿no? ¿Lo veis? ¿Lo veis, no? ¿Veis como queda? Os quedaría así, pasa que, aquí le falta merluza, y por eso se ve tanto, vale, y ahora, lo vamos a dejar así, un poquito, poco más, ¿eh? Y esto ya está casi listo, como veis, esto ya está casi listo, de hecho, son unos segunditos, yo no le quise hacer mucho aceite, capaz que tenía que haber escogido otra ollita, bueno, no me quiero enrollar mucho más, es que esto, no tiene mucho más, si queréis, echar un poquito de sal, por aquí, para que la salsa, no salga sosa, que aquí, la gente está, que yo tengo en casa, son de, salecillo, y ahora, el vino, ahí va, y como no, unos guisantes, que es una salsa verde sin guisantes, Dios mío, y ahora, solo que tienes que esperar, que hierva, y ponle, como más tardar 5 minutos, y tendréis un plato cojorudo, bueno amigos, como veis, ya ha engordado la salsita, y ya tenemos nuestra merruza cocinada, vale, nuestro almuerzo de hoy, esto lo mueves de vez en cuando, y ya te queda así, una salsa bien gordita, vale, vamos a quitarla de aquí, y os la digo, o sea, os lo enseño como queda, mi merruza en salsa verde, y bueno, como veis, este sería, mi plato, de hoy, una rodajita, y dos cucharaditas de arroz, cocido, y la guarnición, obviamente, son guisantes, vale, y aquí me he quedado, para mis chicos, eh, merrucita en salsa, con guarnición de guisantes, esa es verde, vale, estos guisantes así, saben muy ricos, os lo recomiendo a cualquiera, como veis, queda espectacular, vale, y si nos fijamos, queda entera la merruza, mira, ves que no se rompe, ves que no se rompe, porque, de esta manera, le das la cocción, de salto, venga, un abrazo, y nos vemos en nuestro siguiente vídeo, chau, 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 Gracias por ver el video.